¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Te saco un poquito de filmación! Hace muchos días que se está dando esto. ¡Aquí estamos! ¡Chicas! ¡Chicos! ¡El huello de mar de Agro! ¡Mucha cantidad de camarones! ¡No hay gente sacando camarones! ¡No hay gente sacando camarones! ¡No hay gente sacando camarones! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Está bien! Bueno, seguimos en el mismo lugar. Viernes. Último viernes de octubre. Frente a esta hermosa casa de un castillo, es un referente entre la Lucila y Aguas Verdes. Allá estamos. Sombrilla. Mi perra Lola. Graciela, mi esposa. Espectacular la zona. Y allá en el fondo está el cuello de la Lucila y se ve algún edificio. El día se presentó ventoso. Viento norte. 22, 23 kilómetros por hora. Y por ahora solamente bagre. Lo que anticipa que posiblemente en un par de días tengamos una tormentita. Así decían los viejos. Hola gente del pescador. Hoy, pesca de costa, de mar. La Lucila al fondo. Tercer bagrecito. Por ahora, tiro bagrecito. Tiro bagrecito. Tiro bagrecito. Esperemos que mejore el tamaño por lo menos. Chau chau. Cuarto bagre. Vamos mejorando el tamaño. Anchoa de carnada. Lucila del mar. Allá en el fondo. Se puede visualizar el muelle. Estaremos a unos 2.000 metros del muelle. Por playa. Bueno. Seguimos acá al sur de la Lucila. Otro bagre. Va mejorando el tamaño. Eso sí. Va mejorando el tamaño. Pero. Quería sacar una corridita. Pero dice que no está. Chau chau. Gente del pescador. Lo que vine a buscar. Al sur de la Lucila. 506 kilómetros. Hermosa corrida. Hermosa. Anchoa. Un placer. Así que bueno. Esta va la parrilla. Chau. Nos vemos.